Yeah, uh, oh, no, 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 si, si, yeah, yeah Cómo hacer de amor, para poder vernos No sabes cuánto tiempo tengo aquí Sin poder estar a tu lado Ahora que no estás, ahora que estás lejos No sabes cuánto yo te extraño Desde el tiempo en que todo esto pasó Yeah, yeah, yeah Muchas cosas pasan, pero sigo adelante Igualmente contigo extrañándote A pesar de todo quiero ya poder vernos Poder estar juntos Yeah, 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 yeah Y yo en este cuento ya verás Esta historia no quiero que acabe nunca Quiero demostrarte que siempre voy a estar a tu lado Ahora como explico todo eso que siento Simplemente me di cuenta que quiero pasar contigo Grandes momentos que contigo quiero Solo contigo, solo contigo, solo contigo Todas las noches yo te sueño Todos los días te pienso Y todo cada momento estar sin mi corazón Siempre hay una razón para estar junto a ti Junto a ti Junto a ti No quiero pasar más momentos muy solos Porque siento que voy a por explotar de tanta nostalgia ¿Cuánto te extraño? 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 Purchase your tricks today A pesar de todo lo que Todo lo que está pasando Cogerte de las manos Y seguir adelante No me importa lo que digan los demás No me importa lo que estemos pasando en esta realidad Solo quiero yo sentir tu felicidad Junto a mí Sabiendo que nos extrañamos tú por allá Yo por aquí Simplemente quiero pasar momentos a tu lado Como te lo repito y te lo repito y te lo repite Y te lo repite y mil veces más Quiero expresarte, quiero amarte, amarte con eso Ahora como hago para estar junto a ti, junto a ti Como te explico que quiero besar a tu lado Que no eres, que eres la persona Que nunca me ha rechazado, que haya estado ahí Y a pesar de todo quiero abrazarte Quiero conversarte todos los días contigo No sea por solo o por única Sino que también vende presencialmente Todo lo que quieren es lo que necesitamos Cada relación necesita a esa persona junto a ella Para seguir haciendo más fuerte Y a pesar de todo seguir adelante Esto es lo que construimos como pilares que somos Ahora yo quiero demostrar que todos los días Que cuanto yo te amo Esto que me tiene encerrado Me ha hecho abrir los ojos Pensar que siempre ha sido lo más importante en mí En mí Yeah Chicos Valoremos a esa persona que la tienes a tu lado No importa lo que digan Pero Valórenla Si que no vas a ir adelante con ella Yeah Amén Amén Gracias.